Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast del director donde ya sabes que hablamos sobre bolsas, sobre finanzas, sobre todo este tipo de, este conglomerado en definitiva de temas que tanto nos apasionan y hoy podcast, episodio, llámalo como quieras, importantísimo porque vamos a hablar sobre la inflación, qué está ocurriendo, qué diablos puede pasar y cómo podemos o cómo al menos de forma personal vamos a estar transicionando la cartera de Boring Capital para protegernos del escenario que previsiblemente va a ocurrir, así que vamos a hablar sobre eso ya que los datos de inflación se presentaron antes de ayer pero antes de nada como siempre decirte que me puedes seguir en instagram, instagram.com barra arnau barra baja nogues que soy yo o me buscas directamente como arnau barra baja nogues, bien vamos a hablar sobre la inflación, qué ha ocurrido, bueno mensualmente desde siempre pues cada mes se publican las cifras del IPC, el IPC básicamente para no entran en líos, es algo muy sencillito, es simplemente el índice de precios del consumidor donde lo que se recoge es principalmente es la subida que han tenido los precios que afectan al consumidor, hay IPC normal que es el que sobre todo se emplea para medir la inflación y luego está también el IPC de productores, que es la inflación de productores que es bueno ya recoge cosas un poquito más orientadas digamos a todo el tema de la producción, materiales, etc. normalmente el IPC de productores suele presentar un poquito antes que el IPC normal, el de consumidores y sí que es verdad que puede resultar un pequeño anticipo de cómo pueden venirse las cifras de inflación bien, lo que ocurrió ha sido que el IPC del mes de octubre porque se presenta en noviembre ha sido escandalosamente alto venimos desde febrero de 2021 que fue el momento en el cual las bolsas sobre todo los growth tocaron techo y ahí comenzó a lateralizar el Russell 2000 lo que ocurrió básicamente fue que hubo una cifra de inflación extraordinariamente alta y esto es algo lógico que ocurriese debido a la gran cantidad de estímulos que han estado inyectando los gobiernos a la economía sobre todo estamos hablando ahora mismo de Estados Unidos pero Europa no se queda en absoluto corta, quiero decir, quiero que quede eso claro pero vamos a centrarnos en Estados Unidos esa cifra fue escandalosamente alta y obviamente las bolsas se resistieron, sobre todo las empresas growth, lo hemos hablado mil veces pero vamos, ¿a quién perjudica que haya una inflación alta? bueno, pues en principio la inflación alta no es que perjudique o deje de perjudicar a las empresas ya que simplemente tienen que aumentar el precio de sus bienes o servicios en la misma medida que sube la inflación así pues una empresa que se dedica a vender zapatos, si antes vendía un par a 10 dólares ahora que la inflación está, yo que sé, pongamos que ha subido un 10% que es una barbaridad pero no, pues ahora tendrá que vender sus zapatos, su calzado a 11 dólares de esta forma la inflación en sí, siempre y cuando la empresa consiga mantener la misma cuota de mercado esto obviamente ya depende, insisto, de la naturaleza de la empresa lo inteligente son empresas capaces de subir sus precios acorde a la inflación sin necesidad o sin que tenga esto una repercusión real en su demanda ya luego esto depende obviamente de las elasticidades de cada producto, de cada empresa, etc. pero vamos, en norma general, para que nos quede claro, la inflación en sí no es que afecte a la bolsa lo que sí que afecta a la bolsa, a la renta variable en específico es la medida que se emplea para mitigar la inflación que es la subida de los tipos de interés el tipo de interés es el precio del dinero por ejemplo, tú pides un préstamo, yo que sé, para comprarte una televisión de 200 dólares, para poner una cifra redonda pues podríamos decir que el tipo de interés es básicamente el interés que tienes tú que dar para devolver ese préstamo obviamente dirás, joder Arnau, pero si yo voy a pedir un préstamo al consumidor me van a meter una tasa de interés del 20% obviamente, pero simplemente es un ejemplo para que entiendas los intereses que ponen los bancos centrales bien, lo que ocurre es que las empresas growth necesitan o en su mayoría normalmente necesitan mucha deuda porque todavía no generan beneficio y porque pues están expandiendo entonces necesitan emplear deuda para crecer ¿qué ocurre? que tan pronto como hay miedo de que suban los tipos de interés perdón, debido a una subida previa de la inflación insisto, lo que ocurre es que las empresas sobre todo las growth caen ¿por qué? porque las valoraciones ya no son sostenibles porque les van a encarecer la deuda que emplean para crecer y esto significa, se traduce en unos márgenes de beneficio más estrechos ¿por qué? porque van a pagar más en intereses o bien van a pagar lo mismo pero van a tener que emplear menos deuda y su crecimiento se va a ver disminuido obviamente es muy complicado englobar a todas las empresas en una frase teórica pero más o menos creo que para que lo entienda alguien medio que no tiene excesivos conocimientos económicos creo que es algo que ha quedado claro bien, pues esto ocurrió en febrero y obviamente a lo largo de febrero hasta acá lo que hemos visto ha sido muchas charlas de la Reserva Federal diciendo que la inflación es transitoria que subía un poquito, ahora bajaba en definitiva hemos visto que la inflación perdón, el IPC ha tenido una tendencia bastante a la baja sobre todo desde junio donde fue un 0,9 en el mes y ya luego ha ido bajando un 0,4, un 0,3 el mes anterior tuvimos un repunte el 0,4, lo estoy diciendo de memoria perdonadme si alguien tiene los datos delante pero vamos, veníamos eso entonces pues sí que podíamos hacerle caso a la Reserva Federal que mantenía que la inflación iba a ser transitoria etcétera y nosotros realmente estábamos pensando eso porque joder, veíamos los datos y decíamos coño, si ya vale, ha habido un repunte obviamente por el tema de los estímulos etcétera y porque al fin y al cabo la economía ha vuelto al ruedo y entonces pues claro, al haber más transacciones pues la inflación se sobrecalienta la economía más eso es algo evidente pero claro, al ver este repunte del 0,9 de nuevo que es, se esperaba un 0,6 y ha sido un 0,9 es decir, un 30% arriba de lo que se esperaba es una burrada joder, pues nos ha hecho replantearnos muchas cosas y nada más el día que ha salido la cifra de inflación hicimos aquí una reunión de emergencia el equipo directivo de Boring y ya sabéis que Boring Capital es el servicio de acompañamiento financiero que tenemos nosotros donde proponemos damos ideas de inversión a los clientes proponemos una cartera analizamos sus empresas damos noticias, análisis, un curso bueno, de todo entonces nos reunimos joder, para hablar sobre el tema este y para ver qué sacábamos en claro y te lo voy a compartir en este episodio no te preocupes pero sí que es verdad que hemos llegado a la conclusión de que, hostia quizás la transitoriedad de la situación que seguimos pensando que es transitoria pero lo que pasa es que va a durar un poco más y quizás ya se escapa un poquito de la propia definición de transitorio pero bueno nosotros realmente creemos que no es una amenaza global en el sentido de que mañana pueden caer los índices un 30% no, no creemos que es para tanto pero sí que creemos que es una cifra desastrosa y es algo que hay que mirar la inflación está en el 5,6% o 4,6% ahora no es el número 5,6% igual 5,6% anual ahora year to date perdón ahora mismo no sé si es 5,6% o 4,6% pero vamos es una cifra acojonantemente alta y es verdad ya quedan dos mesecitos 2021 dependiendo a ver cómo cerramos el año en inflación pero vamos las subidas de precios son prácticamente inevitables y obviamente pues tenemos que pensar que joder qué va a hacer la Reserva Federal qué medidas van a tomar para mitigar esto que posiblemente sea en la subida de tipos de interés la pregunta es cuándo y luego qué podemos hacer nosotros para qué para decirles a nuestros clientes oye mirad comprad acciones de esta empresa o rotad vuestro capital a este sector porque seguramente se vea bastante beneficiado de este episodio sí que es verdad que a nadie le gusta que se apliquen medidas de ralentización de la economía como subida de tipos de interés quitar los estímulos tapering, etc pero es necesario joder al final hay ciclos expansivos y ciclos contractivos y esto no significa que no se pueda hacer dinero en cual sea de los ciclos y es que hay gente que ha hecho dinero hasta durante el año 2001 cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas siempre hay oportunidades sea cual sea el escenario eso tenemos que tenerlo claro porque sí que es verdad que por Instagram he leído algún comentario del estilo joder Arnau esto pinta muy mal me voy y me voy y dejo la bolsa a ver pinta muy mal para una empresa por ejemplo que emplee mucha deuda para crecer o que esté a valoraciones muy altas pero realmente crees que pinta mal para una empresa yo que sé de materias primas que la inflación no deja de subir o para un banco comercial ¿de verdad crees que pinta mal para un banco comercial cuando va a poder cobrar más por prestar dinero de verdad bueno pues son preguntas que tenemos que hacernos y que quizás bueno que nosotros por supuesto hemos hecho un boring capital y te voy a compartir un poquito cuáles son los sectores que van hacia los que previsiblemente insisto porque podemos cambiar de opinión mil veces pero previsiblemente vamos a estar rotando ese capital durante la primera mitad de 2022 vamos a estar rotando el capital de empresas growth empresas un poquito más tecnológicas que quizás tienen valoraciones excesivas vamos a estar rotándolas hacia no un J.P. Morgan no un Goldman Sachs no banca comercial porque es la que realmente está muy beneficiada de la subida de los tipos de interés estoy hablando de empresas como Bank of America estoy hablando de empresas como Citigroup estoy hablando de pues estos bancos Wills Fargo este tipo de banca que además está hay algunos que están en una valoración muy muy atractiva aunque todavía estamos haciendo research estamos investigando todavía acerca del tema porque sí que estamos mirando que nos hayan concedido muchas hipotecas a tipo variable perdón a tipo fijo antes de que se suban los tips bueno una cosa que realmente ya es entrar en profundidad y no concierne porque creo que el público que escucha este podcast no llega a un nivel o la mayoría no llega a un nivel tan técnico entonces vamos a obviarlo pero vamos sí que están estos sectores entonces el primero es la banca comercial el segundo son empresas que sean capaces de aumentar sus precios en la misma medida que lo hace la inflación como hemos hablado antes y que su curva de demanda o su demanda no se vea para nada afectada ¿qué empresas son estas que pueden subir sus precios y van a seguir vendiendo lo mismo? pues las Big Tech Apple o sea Apple va a seguir vendiendo el iPhone aunque lo suba 100 dólares de precio lo va a vender exactamente igual Facebook Facebook va a seguir vendiendo lo mismo en publicidad aunque suba sus precios de anunciantes un 10% o un 6% lo que sea lo va a hacer igual porque si no ¿dónde te vas a anunciar? ¿en el periódico? en serio no me jodas luego ¿otras tipos de compañías? pues así tecnológicas Microsoft obviamente Amazon aunque Amazon quizás quedaría un poquito descartada por el tema del e-commerce ya que pues sí que tiene una demanda un poquito más elástica últimamente pero vamos eso es agua de otro arena de otro costa como dicen ¿no? pero sí que estas Big Tech van a ser un gran refugio y ya hemos empezado a posicionarnos desde hace tiempo y además alguna ojo que está a muy buen precio Facebook o Meta llámalo como quieras y luego pues otro tipo de compañías que se pueden ver beneficiadas de forma temporal pues empresas de materias primas quizás y bueno quizás no seguramente aunque algunas ya sí que están bastante descontadas esa subida pero hay alguna que no algún tipo de materia entonces estamos también investigando en ese tema gas petróleo todo este tipo de crudos de materias primas al final joder van a ver los márgenes van a ver los márgenes muy aumentados porque la inflación realmente es donde más se impacta y luego por último creo que es un sector que poco se habla en este tipo de episodios macroeconómicos pero es el sector industrial ojo y empresas que tengan una valoración atractiva y con cabeza ¿por qué? porque el sector industrial no tanto por los tipos de interés sino porque no les va a afectar porque no emplean mucha deuda porque son empresas bastante ya solventes bastante con negocios bastante maduros además pagan dividendo entonces que les suban los tipos de interés básicamente les da igual son las empresas industriales ya que sí van a tener que soportar la inflación pero la pueden trasladar al consumidor de forma muy sencilla y es que vamos a ver Caterpillar por ejemplo que es una empresa que se dedica pues a hacer maquinaria de construcción o Deer & Co que a mí me gusta mucho John Deere que es maquinaria agrícola ¿usted realmente cree que van a dejar de emplear maquinaria Caterpillar porque trasladen el coste de la inflación de generar toda esa maquinaria al consumidor en este caso pues a promotores inmobiliarios o lo que sea en serio además en muchas ocasiones los clientes de estas empresas industriales son los propios gobiernos entonces los gobiernos realmente ya tienen consorcios tienen contratos tienen confianzas y realmente el coste de sustitución de estas empresas es muy jodido por no hablar de que casi no tienen competencia y es que nombreme usted una competencia de Caterpillar si hay alguna creo que CNH Industrial podría ser una competencia o una competencia de John Deere New Holland este tipo de compañías pero son holdings mucho más pequeñas etcétera entonces empresas industriales que además ahora con el plan de infraestructura ojo porque algunas están a muy buen precio estoy hablando de John Deere que además ha tenido todo ese problema de las huelgas ojo porque en un año John Deere puede estar partiéndolo bastante bien y joder que son empresas que además eso pagan dividendos son tranquilas son negocios seguros llevan años cientos de años currando en funcionamiento y joder pues es un sector que es aburrido de cojones así te lo digo es muy aburrido no es como entrarse en Tesla no es como entrar en Airbnb no es como entrar en una SPAC pero oye al final esto se trata de rentabilizar el dinero y joder pues yo creo que esos tres sectores por un lado banca por otro lado big tech y por otro lado pues industriales y de materias primas pueden funcionar bastante bien en definitiva para ya terminar hacer englobar ya todo lo que quería decir en el episodio el dato de inflación ha sido desastroso pero no estamos en una situación como digo que se vaya a acabar el mundo mañana al final la Reserva Federal ya anunció el tapering ya más o menos sabemos que la subida de tipos de interés va a ser a mitades de 2022 perdón la única cosa que no sabemos es si va a ser Jerome Powell reelecto o no como presidente de la Reserva Federal en caso afirmativo que es lo más probable pues no cambiará nada en caso negativo sí que los mercados pueden tener un poquito de volatilidad esos días porque la sustituta que ahora desconozco su nombre pero sé que es una mujer la posible sustituta perdón igual le da por subir los tipos interesantes porque le entra al miedo o igual no eso no lo sé es hablar por hablar pero en definitiva señores tranquilos hay que tener la información encima de la mesa y si no tener un servicio como Boring Capital donde realmente tengamos un equipo profesional detrás al final y os demos lo mejor lo mejor de nosotros y nada por lo demás tranquilidad señores esto ha ocurrido bastantes veces un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio chao que mal tengo la voz últimamente me carraspea muchísimo venga adiós chau